En el Centro Cultural de Coyhaique y con la presencia de autoridades comunales, directores de los establecimientos educacionales de la comuna, profesores e invitados especiales, se realizó una emotiva ceremonia de despedida a los docentes que cumplieron su labor profesional y se acogieron a retiro. La actividad, realizada por la Municipalidad de Coyhaique a través de su Dirección de Educación Municipal, tuvo por objetivo resaltar la importancia de la labor docente, eje fundamental y muchas veces principal, en el desarrollo de los niños y niñas en formación académica y valórica. La profesora Verónica Ramiro Díaz, quien hasta la fecha realizaba docencia en la Escuela Nieves del Sur con una experiencia de más de 40 años de trayectoria educacional, se refirió a este reconocimiento. Claro que es importante esta ceremonia porque nos evoca, nos lleva a tiempos cuando éramos cabras, chiquillas, y podemos recordar todas las cosas que hemos hecho. Asimismo, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Hualacanumán, valoró el importante reconocimiento a los docentes que hoy deja las aulas para dar paso a nuevas generaciones de educadores. Es importante ceremonia donde agradecemos el compromiso y la entrega y la dedicación durante toda su vida laboral a la educación pública municipal que no siempre es fácil hacerla, no siempre es fácil desarrollarla, pero sin embargo ellas y el profesor que también se va jubilado han entregado toda una vida y un compromiso, como decía, para formar personas, para formar buenas personas, para entregar conocimiento, entregar formación intelectual, pero también una formación en cuanto a los valores. Así es que queremos hoy día en esta ceremonia importante para nosotros entregarles nuestro más sincero saludo y desearles el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inician a partir de hoy día. Durante la ceremonia se entregaron galvanos y flores a las homenajeadas, quienes disfrutaron con la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal, los que deleitaron al público con dos piezas musicales de las bandas nacionales Iyapu e Intigimani. El concejal Joaquín Soto, en representación del Consejo Municipal, valoró este reconocimiento a estos profesores que han educado a tantas generaciones. Un acto altamente emotivo, despedir a docentes que han entregado toda una vida al servicio de la vacación pública, en este caso, que han formado seres humanos responsables, que han sido forjadores de las ilusiones de muchos jóvenes, que han entregado no solo conocimiento, sino que también amor, amistad a nuestros hijos, en el caso mío a nuestros nietos. La verdad que es digno que se reconozca y nosotros en representación de toda la comunidad de Coyhaique y por la voluntad libre y soberana del pueblo, estamos allí representando en el municipio, hemos cumplido con un deber de entregar este reconocimiento, rendir este homenaje, más que merecido. Finalmente, señalar que los docentes que fueron homenajeados y que hoy empiezan una nueva etapa son Verónica Ramiro Díaz y Ana María Pino Hernández de la Escuela Nieves del Sur, Alejandra Basualto Di y Elsa Segovia Santana de la Escuela Vaquedano, Magdalena Pardo Jaramillo, María Sandoval y María Elizabeth Vargas García Vásquez del Liceo República Argentina, Edna Beltrán Aravena de la Escuela Pedro Quintana Mansilla y el profesor Miguel Márquez Paredes perteneciente a la Escuela José Antolín Silva Ormeño de Balmaceda.